¡Kepa chavales! ¡Ya estoy aquí de nuevo! Estamos en un nuevo vídeo donde, como bien veis, en la mini y en el título, por fin vamos a maxear el puto cementerio. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin podré jugar ladder en condiciones! Espero que esté el meta bien en condiciones, ¿vale? Y nada, vamos a mejorar por fin ya el cementerio. Y nada chavales, antes de nada, os quiero decir que... Me descargo una aplicación que se llama People, ¿vale? Es una aplicación donde se recomiendan cosas, ¿vale? Yo os digo series que suelo ver, cosas que utilizo, perfumes que utilizo más a menudo, los juegos que juego normalmente o que molan, ¿vale? Es una aplicación de recomendaciones, ¿vale? Así que os recomiendo, así nunca mejor dicho, que me sigáis, ¿vale? Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Es sencillo, mirad, ¿vale? Os lo enseño, mirad, 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 ¿vale? Está aquí. People, ¿vale? Este es, ¿vale? Shocking RCQ. Vosotros me buscáis, me seguís, si no, cogéis el enlace que hay en la descripción, ¿vale? Así que nada, bueno, ya me callo. Y vamos a darle cañita al class que es a lo que venimos aquí, ¿vale? Brothers, chavales. No digo nada, no digo todo. Pase Royal. Código Shocking. Mira, mira. Código Shocking. Y abajo también. Código Creador. Shocking, chavales. Aquí, aquí abajito. Ponéis el código Creador. Y compráis, si compráis el Pase Royal, yo la verdad es que lo agradeceré muchísimo. Además, este Pase Royal creo que me lo compraré yo también porque mola bastante. Ese emote de Arquero Mágico está buenardísimo. Así que nada, chavales. Y bueno, si ya se compréis la oferta de mí con el código Shocking, pues os llevo en el Cora, mi gente. Os llevo en el Cora, ¿vale? Y nada, los que utilicen el código Shocking, chavales, etiquetadme por Instagram, por Twitter, para que yo lo vea, ¿vale? Y nada, vamos al lío, chavales. Vamos al lío, vamos al lío. A ver. Cementerio. Mejoramos. Nivel 13. Al lío. ¡Uh! Buenardo. ¡Qué gusto! Me está dando esto. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Vale, vale, chavales, vale, mi gente, vale. Pues vamos al lío, ¿no? Vamos a probarlo. Falta, eso sí, falta, falta subir esto, pero bueno. Poco a poco, mi gente. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a darle gañita. Que se viene, mi gente, se viene. Vamos a ponernos musiquita. Vamos al lío. Y vamos a subir copas, ¿vale? Vamos a por el top, mi gente. Vamos a por el fucking top, ¿vale? A ver. Tiramos esto aquí, tiramos esto aquí. Vale. Vale. Vale, la temporada creo que la cae como en 7300 o cosas así, ¿vale? Porque no jugué mucho al final. Porque tenía ganas de mejorar el cementerio, tío. Quería... Tenía la pequeña posibilidad de que se me mejorase al nivel 13 a final de temporada, pero no. No hubo suerte. Lo he conseguido mejorar aquí porque en las recompensas hasta que te dan al subir copas y todo eso, pues... Me tocó un cementerio y después... Vale, voy a tirar esto aquí. Y después me tocó en la tienda. Pero bueno. No pasa nada, mi gente, ¿vale? A ver, vamos a darle gañita con esto, ¿eh? Uf, qué buen ardo. Me gusta, me gusta eso, ¿eh? Vale. Vamos a tirar esqueletillos aquí. Uh, los duendes, tío. Tiene bastantes salidas, ¿eh? Para defenderme. Me gustaría ahora mejorar el LMK, chavales. La verdad. El LMK al 13 mete buenas hostias, ¿eh? Vale, si me tira los otros enanillos, voy a tirar esto aquí. Vale, me acabo de acordar una cosa. No habéis unido el juego, ¿vale? Ahora lo voy a colocar, no os preocupéis. Hostia, vale, voy a dejar el lado derecho. No me esperaba ese minero. Vale, bueno, hemos más o menos puesto el daño parejo. Si tira bats. No, va a tirar el LMK. O un mini pega, ahí está. Vale. Uh, gracias por esos bats, hermano. Vale, vamos a hacer así. Eso va a golpear, sé que me tira los esqueletillos. Vale, bueno. Perdón. A ver. Vale, LMK detrás. Vale, hay que acordarse que no tiene daño, chavales. No tiene daño directo, como una bola de fuego, un veneno, un rayo y eso, ¿vale? Así que vamos con calma, ¿vale? Tira los rampes muros. Vamos a hacer esto aquí nosotros. Buenarda la defensa, ¿eh, boys? Vale. Bien. Vamos a tirar un venenillo, ¿eh? Buah, tío, es que tiene defensas sólidas, como los duendes. Vale, bueno, tira zap, pero ahí está la torre bombardera para engancharle. Bien. Vale, eso lo defiende también la torre bombardera, ¿eh? Vale, vamos a tirar una mosqueterita por aquí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el mini P.E.K.K.A. va a ser un dolor de huevos, pero con los esqueletillos podemos hacerle algo. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Vale. Va a tirar zap, va a tirar zap, va a tirar zap, va a tirar zap. Ahí está. Y la falla, me cago en mi vida. ¿Qué es ese zapo, hombre? Bro, voy a tirar el veneno aquí, ¿eh? Vale. Bien, lo mata. Perfecto. Mira, mira, eso es esqueleto, chavales. Por eso quería tirar el cementerio veneno. Ahí está. ¿Acaba la partida? ¡Esa es! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Gigi, chavales! ¡Gigi! Vale. A ver. Seguimos, ¿eh, mi gente? Seguimos. ¡Uf, qué gusto, tío! El cementerio al 13. Antes, chavales, antes, cuando jugaba el cementerio al 12, me defendían el cementerio con esqueletos de 1. Porque, claro, mis esqueletos al 12 tenían que dar dos golpes a esos esqueletos suyos. Y era en plan, unos esqueletos de 1, me defienden un cementerio entero, venga, para casa. Esos esqueletos, esos que vienen, hijos de puta, me defendían. Mamones, ahora ya no podéis, ¿eh? Ya no pueden. Ahora, ahora estoy unstoppable, chavales. Unstoppable, ¿eh? Vale, otra vez el mismo matcha, bro. Epic 2000. ¿Por qué me haces esto? Hostia, pues estoy jodido, ¿eh? ¿Cómo tiré meca? ¡Ay! Vale, 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 vale. Vale, ya sabemos qué mazo tiene, chavales. Vale. Moto terremoto, que bien habéis visto ya en este canal, brois. Vale, un golpecito. Perfecto. Vale, chavales, lo que sí os pido, ¿vale? Es que deis... Bueno, a ver. Muchos me pedís, me decís... Oye, Shocking, me gustaría llevarte, pero no puedo porque soy paulera, tal, 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 tal. Vale. Pero yo digo que me podéis ayudar, no con dinero. En plan, a mí el dinero me la repan pinflas, enteramente. Quiero que me ayudéis, como por ejemplo, tipo, dando retweets, dando me gustas y tal. Que ayudéis de forma como hecha, ¿sabes? Que ayudéis apoyando al YouTube, por así decirlo. Vale, que yo esto realmente lo hago por hobby. No es que me considere ahora un YouTuber, tipo... No sé. A ver, voy a tirar esto... Vale, esto lo voy a dar a la contra. Voy a dejar que me golpee un poco. ¿Vale? Hijo de puta. Lo está defendiendo bien. Pero bueno, es daño, es daño, es daño. Es bastante daño el que le he hecho. Vale. Porque yo agradezco muchísimo, chavales, el apoyo que dais a los vídeos y tal. Pero, por ejemplo, en... ¡Ay, Dios! ¿Vale? Vale. No sé qué hacer, tío. Realmente me está presionando bastante bien. Vale, voy a tirar a mosquetera aquí. Vale, voy a dejar eso. Solo golpear a una vez. Espero y deseo, ¿vale? Vale. Y bueno, eso, chavales, lo que decía. Que podéis ayudar, ¿vale? Indirectamente con... Con retweets, fabs y todo eso. Bueno, a mí es algo que yo agradezco muchísimo. ¡Hijo de puta! Y aparte, a mí me motiva a seguir haciendo contenido, ¿vale? ¡Vamos ahí, hostia! ¡Let's go, GG! Vale, vale, vale. Bien, chavales. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a por la siguiente, vamos a por la siguiente. Ahora sí, chavales. Ahora sí me motivo yo a darle cañita, hombre. Ahora sí, chavales. Es que el cementerio al 13 es un gusto. ¡Ay! Qué ganas tenía de que llegara este momento. Vale. Vamos a empezar con un barril de bárbaro, ¿por qué no? Me tiramos mosqueterita por aquí. Voy a tirar un veneno aquí. Seguramente eso me lo defienda o no. Pues sinceramente me esperaba que me lo defendiera. Pues mira, se ha llevado una hostia. Ya sé por qué no me la defendió. ¡Hijo de puta! ¡Fucking golem! Vale, a ver, vamos a tirar un caballerito. Y cuando estemos full ponemos una torre bombardera por aquí más o menos. Nos hemos gastado el veneno y eso me va a doler bastante. Espero que con el baby pueda solucionar esos bats. Perfecto, vale, bien. Esto aquí. Perfecto. Ese baby ha sido Dios. Ha sido Dios ese baby. Ese baby se ha sacado el nepe, la verdad. Le voy a pagar más. Chavales, con una suscripción ayudáis bastante también, ¿eh? Que por cierto, ya hemos crecido bastante. Creo que somos doscientos... ¿Un mil? Trescientos creo que somos, ¿eh? Así que not bad, not bad. Me gusta, me gusta. Vamos a tirar esto por aquí. Pues nada, conseguimos torre, ¿eh? Y eso va a tener que defenderlo porque si no va a ser un dolor de huevos, ¿eh? Ya veréis. Vale, ahí está. Vale, flechas. Vale, vamos a tirar torre bombardera. Y vamos a tirar el baby. No, vamos a tirar veneno. Bueno, sí, vamos a tirar veneno. ¡Hijo puta! ¡No! ¡Lo que le curó! ¿What? Le ha curado muchísimo, ¿eh? ¿Chavales? ¡Madre mía, tú! El espíritu curandero este es la que se viene con el espíritu. ¡Madre de Dios, chavales! ¿Vale? Eso no creo que dé porque está el veneno puesto. Ahí está. Vale, vale, vale. Bien, chavales, vale. ¡Otra victoria! ¡Let's go! Vale, tenemos que ser cerdetes. Ya tenemos que aguantarnos aquí. Ya esto está hecho. ¡Pues GG, mi bro! GG. Vale, se rinde. Ya hay más coronas. Venga, let's go, papi. ¡Dame otra corona! ¡Dame otra! ¡Let's go! ¡GG, chavales! ¡GG! Vale, vale, vale. Bien, me gusta, me gusta. Vale, perfecto, chavales. Vale, 31 copitas. Eso sí, chavales. Me alegra mucho porque os gustó mucho el vídeo anterior. Este no estará editado porque lo quiero subir más rápido, ¿vale? Pero... A ver, un segundo. Pero... Pero espero que os guste igualmente, porque a vosotros os gusta, hombre. A vosotros me queréis. Me amáis. Al igual que yo a vosotros. Vale, tira venenito. Es buen daño, realmente. A ver... Diego Luis. Es que... No sé qué más... Pues ya supongo que cementerio. He pensado, pero no sé. Creo que sí, ¿no? Con veneno. He tirado un mosqueter aquí, ¿eh? Pues si le baité el veneno, igualmente. Vale, vamos a tirar... El cementerio. No, voy a esperar. Hostia, tú. Eso me tira la torre. Eso me tira la torre y nosotros a ellos, ¿no? Que hijoputa. No tenía nada ahí, tío. No tenía el veneno, pero bueno. Tal vez se puede. Tenemos su torre a mil, que podría ser peor. A ver. Vale, hay que sacarle mucha rentabilidad a las mosqueteras, ¿eh, chavales? Porque si tira el veneno ahí, podemos tirar un cementerio bastante free. Vale, un venenito aquí bastante bueno, la verdad. Ahí está. Eso es prácticamente torre, si no es torre, ¿eh? Ahí está, prácticamente lo que he dicho. 116, eso sí. Ahora se viene. Ah, pues no, mira. Decide reservarse. Pues yo te voy a tirar ahí un venenito, la verdad. Mi brother. ¡No! ¡Era un veneno! Bueno, por favor, dime que tira la torre. No, tío, no quiero malgastar ahí nueve delixir. No te creo, tío. Soy, soy retrasado, no. Lo siguiente, ¿eh, chavales? Lo siguiente, os lo digo. Madre mía, qué retraso, tú. ¡Qué retraso, men! No puede ser. ¿Cómo me acabo de cementerio? Ya, más motes para la lista. Es que... Tócate los huevos. Vale. No he hecho una mierda de daño. ¡Pero! Somos felices, mi gente. Vale, voy a tirar un baby por aquí. Me tira veneno, ¿eh? Vale. No, men. No hacemos daño. Me tiro esto aquí para eliminar todo eso. Que eso sí, se me viene ahora. Un buen ataque. Vale. Vale, vale. Ha tirado veneno en ataque. ¿Vale? Buen daño, por favor, caballero. Bueno, bueno, bueno. No está tan mal. No está tan mal tampoco. Vale, tiramos aquí esto. Le hemos forzado el Ice Golem en defensa. ¿Vale? Vamos a tirar esto aquí. Vale, tira veneno, chavales. Necesitamos hacer daño, chavales. Vamos a meter presión. Vamos a meter presión. Vale. Veneno ofensivo ya, ¿eh, chavales? Ahí está. Let's go. GG. GG. Había que meter presión ahí, chavales. Había que meter presión ahí con esas mosqueteritas. Let's go, chavales. Solo por eso. Suscríbete, brother, a mi canal. Y aparte, sígueme en el canal de Twitch donde hago todos los directos, ¿vale? Y nada, chavales. Me ha gustado. Me ha gustado el vídeo. Y ya se nota el cementerio 13, chavales. Ya se nota esto. Ya es calidad, chavales. Ahora sí. Ahora sí, people. Este es el mazo por si lo queréis copiar. Y nada. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Vale, chavales. Recordad. Apoyar ahí a full y código shocking en la tienda de Clash Royale, ¿vale? Bueno, en toda la tienda de Supercell, que también valen Brawl estas, ¿vale? Así que nada, chavales. Adiós.